Buenas tardes, Jorge Torres, por asunto de edad, era Julio César Díaz que le correspondía, pero buenas tardes, pueblo de Puerto Plata, saludo al país, saludo al mundo, aquí estamos desde la 98.9, Julio César Díaz, buenas tardes. Buenas tardes, Gregorio de Rosario, Jorge Torres, Daniel, ahí en los controles. Daniel. Daniel está ahí en los controles. En los controles. Señor, y hablando de edad, el presidente también está de cumpleaños en el día de hoy. Sí, está caliente tú, Jorge. El primer mandatario mencionó todos los cumpleaños. Está caliente, está calentado. Menos del presidente, hay problemas, estoy caliente. Pero ya le empieza a enfriarse indiscutiblemente. Bueno, agradecido, agradecido del Dios Todopoderoso por esta oportunidad que nos concede, de estar acá al día con Puerto Plata, 98.9, la reina, cubriendo el mundo, la provincia de Puerto Plata, Gregorio de Rosario. Sí, así es. Bueno, ciertamente, hubo, pues, unas cancioncitas. Espérase, espérase, perdón. El presidente está de cumpleaños. Excelentísimo, señor presidente. Excelentísimo, señor presidente de la República, pero también está de cumpleaños. Un amigo nuestro. Un amigo en común. Epifanio García. Ah, sí. ¿Quién es ese? Epifanio García. ¿Quién es ese? Él tiene... ¿Quién es ese? Nadie lo conoce por ese nombre. Por ese nombre, por ese nombre. Pero cuando digan el man, el hombre de la cafetería, el man en la calle Paz de Castellano, Casiquina Belén, hoy está cumpliendo un año más de vida. Ah, Epifanio. Exactamente. Un gran amigo nuestro. Ese café por la mañana. Excepcional. Ese café por la mañana. Yo tenía que hacer un turno cerca por ahí. Hermano, sí. Hay que tomárselo obligatoriamente. Con dinero y sin dinero. Usted toma café ahí. Usted toma café ahí. Eso sí es verdad. Epifanio, Epifanio, la antigua. No, Epifanio García. García. Epifanio García, sí. Está cumpliendo un año más de vida. Felicidades para él. A él no le gusta tomar. Pero ahorita por lo menos iremos a ver a que sea un vaso de agua. Un jugo de jugo. Un jugo, un jugo, exactamente. Bueno, y tal señalaba el señor Torres, 12 de julio, la primera intervención de intervención, el asunto que había una deuda pendiente en las aduanas. Había una deuda pendiente en el presidente de la Tercera República, que fue Francisco Enrique, no era el presidente de ese mundo. Bueno, el asunto de la Tercera República se debía, se tomó un dinero prestado. Entonces los marines en el mil ochocientos, mil novecientos dieciséis, vinieron y tomaron las aduanas. Vieron sus intereses afectados. Bueno, vinieron y tomaron posesión. Hasta el veinticuatro. Hasta el veinticuatro, un día doce de julio. Pues esa calle que no era ese el nombre que tenía, tenía otro nombre antes del doce de julio, después fue bautizada. Bueno, excúsame, excúsame Julio César, pero yo todo el tiempo la he conocido así, porque me parece que yo soy de ayer. Pero anteriormente no era el nombre que tenía, ¿no? Eso está en los archivos de la alcaldía de acá. O sea, el asunto es que salieron de acá, de territorio puertoplateño. Así es. No, no, no. La Ramá era, eran otras aduanas. No, sí, sí, estaba la de Jaina, estaba en San Pedro de Macorí. En San Pedro de Macorí también operaba. La Cruz de Manzanillo, ¿no? No, porque no era la aduana sectorizada, sino era la aduana como institución. Como institución. Los norteamericanos, al ver que sus intereses estaban afectados, ¿verdad? Era impagable, ellos entendían que era impagable la deuda. Decidieron venir a cobrársela a ellos. Con una intervención. Hasta, desde el 16 hasta el 12 de julio del año 1924, cuando salieron del país. Ocho años de incidencia sobre el país. Hubo, precisamente, a nivel económico, implantaron sus reglas. Unas reglas, porque en esos tiempos teníamos, precisamente, como adquisición monetaria, lo que eran los puertos. No, que eran prácticamente las recaudaciones. Las recaudaciones más grandes que hacía el gobierno era a través de la aduana. No se contaba mucho con otras cosas, ¿verdad? Sí, pero también hubo una incidencia en lo político, hubo una incidencia en lo social, en todos los órdenes que se vio allí e implantaron sus reglas, como le dije. No dejaron muchas cosas, muchas cosas que no esperábamos tener, como es la organización militar, como es, por ejemplo, la organización de las mismas aduanas, que se hicieron de forma diferente a como veníamos haciéndolo. La agricultura, la ganadería, impactaron muchas cosas. Pero, un año después que llegaron, ellos llegaron en el 2016, pero ya inmediatamente llegaron, recibieron, pues, un recibimiento de un puertoplateño que no fue el adecuado. Se trata de que Gregorio Urbano Gilbert, un dominicano con una pistolita, salió en defensa del país por esta intervención y mató, precisamente, a uno de estos invasores, uno de los cabecillas de esta invasión. Y nosotros recordamos esa intervención norteamericana cuando el 10 de enero de 1917 los marines estadounidenses estaban invadiendo la ciudad portuaria de San Pedro de Macorís y Gilbert decidió luchar contra ellos. Cargó con un revólver y le disparó a los marines, matando al oficial C.H. Borton. En el tiroteo se unió a la guerrilla contra la ocupación estadounidense. A partir de ahí, fue capturado y condenado a muerte. Luego se le perdonó, se le cambió por cadena perpetua, pero fue puesto en libertad el 22 de octubre de 1922. Después de allí, siguió luchando. Este muchacho no tuvo parangón. Se exilió en Cuba, Curazao, y en Nicaragua. En Nicaragua se unió a la rebelión de Sandino contra la ocupación estadounidense de ese país. Realmente regresó a la República Dominicana. Gilbert también fue parte de la revolución de abril de 1965. O sea que estamos viendo que luchó dos veces, en la del 24, en la del 16, en 1916 y también en 1965. En esa revolución de abril tan cruenta en nuestro país contra la segunda. Esa es la segunda ocupación, ¿verdad? En 1970, Gilbert escribió sus memorias y luego murió. Por eso, precisamente Danilo Medina lo honró como héroe nacional en el gobierno de Danilo Medina. Y nosotros, los puertoplateños, pues debemos recordar esta fecha del 12 de julio, sobre todo porque tenemos una calle que se le dio ese nombre por el retiro de las tropas estadounidenses. Exactamente. Miren, en otra información ya local, más reciente, y es que la mañana de hoy, un tribunal de la Oficina Judicial de Servicios Permanente, de Atención Permanente de este Distrito Judicial de Puerto Plata, impuso tres meses de prisión contra el policía. Hasta ese momento estaba activo José Luis Valbuena Fermín y del ex miembro de la Fuerza Aérea Dominicana, Oliver Rafael González Martes, quienes son acusados de presuntamente penetrar a una banca ubicada en la calle Pedro Clisantin, sector extensión para las casas, denominada Banca La Tuya, una banca deportiva, donde de allí cargaron con dinero en efectivo y bajo amenaza, amedrentaron a la empleada privada y a un supervisor que había llegado en el mismo momento que ellos cometían el hecho. Es lamentable la situación, un policía activo, y cuando usted le pregunta la edad, 21 años. Jovencito. Unos jóvenes, exactamente, miembros activos de la policía. Dañó su vida, su carrera. Según la información, este joven prestaba servicio en el Distrito Nacional, en una ocasión estuvo en el municipio de Inver, y con frecuencia venía a la zona de Puerto Plata solamente a cometer esos hechos, según lo que narró el Ministerio Público durante su exposición para la solicitud de medida de coerción. Y el otro, el otro muchacho, 23 años, o sea, dos jóvenes con toda una vida por delante, están prestos ahora mismo, de acuerdo a lo que la acusación depositada por el, la acusación o la solicitud de medida de coerción depositada por el Ministerio Público, a coger hasta 20 años de prisión. Bueno, jovencito de 21 años, 22 años, 23 años, señores. Porque no solamente, Gregorio, está la tentativa del hecho en sí. No, ellos no lo cometieron, se llevaron 20 mil y pico de pesos bajo amenaza con armas de fuego. ¿Cómo lograron apresarlo? Eso, mediante la Cámara de Seguridad, se le dio seguimiento, exactamente. Incluso se comenta de que ellos habían penetrado a otros lugares, que también estaban esperando o están esperando la denuncia de esos propietarios de bancas de lotería para que también se unan al proceso. Eso se contrapone a... Es lamentable, señores, cuando uno ve a estos jovencitos llenos de vida, con toda una salud, además, por ejemplo, en el caso del policía... Ingres, siendo policía, ¿no? Siendo policía, que está llamando a defender la patria, que está llamado a defender la alteración del orden público, que está llamado a enfrentar, exactamente, a los delincuentes en protección de la propiedad privada. Decía que se contrapone con lo que es el heroísmo de Gregorio Urbano Gilbert, precisamente. Entonces, nosotros estar viendo eso reiterado en la República Dominicana, de los miembros de la institución del orden público, que causan el desorden, que causan precisamente este tipo de actos delincuenciales, que están llamados a combatir eso. Imagínate tú, son tantos los casos que son incontables ya en las diversas provincias, el Distrito Nacional, la Segunda Capital, Santiago. Hemos visto situaciones muy feas, muy feas. Entonces, yo entiendo que esta parte hay que fortalecerla en nuestro país. No deja un sabor agradable ante la ciudadanía, ante lo que esperan, que es la gran mayoría, la protección de este tipo de ciudadanos, ¿verdad? Que cometen este tipo de errores, hierro, indiscutiblemente. Y por eso decimos, pero ¿por qué no creemos en la policía? Ahí está la razón. Señores, la Oficina Nacional de... Sí, pero no, tampoco te puedo llevar de que todos los policías son iguales. No son todos los que... Por ejemplo, teníamos alrededor de un año que no escuchábamos, por lo menos en la zona de Puerto Plata, decirle que un miembro de la policía se había visto envuerto en asunto de robos. Sí, casos son robosos. No, nunca podemos decir eso. Señores, se nos quedó. Es importante saber que la Oficina UNAMET, la Oficina Nacional de Meteorología, informó que este viernes las lluvias disminuirán en casi todo el país. Esto porque se aleja la onda tropical, se disuelve esta vaguada que está afectando algunas zonas del país. Sin embargo, las lluvias volverán el fin de semana por el acercamiento de una nueva onda tropical. Dice el organismo que para la tarde y noche se podrían producir chubascos dispersos y posibles tronadas en la provincia de La Altagracia, La Romana, Monteplata, San Cristóbal, La Vega y Monseñor Noel y Dajabón. En la noche y madrugada del sábado volverán los aguaceros con tormentas eléctricas hacia la porción oriental y noreste. Esa es la situación climatológica que queremos compartir con todos ustedes para que sepan que tenemos un respiro, pero posiblemente a partir del sábado, en horas nocturnas, vuelvan las lluvias. Resulta ser que hacían unos años, me contaba alguien, jóvenes comunicadores, que no era la gente muy proclive, Gregorio, a estar empapado del asunto del clima. No le ponían un ator, como mucha atención, como que dejaban eso así. Pero dice, mira, ya hace un tiempo acá que uno tiene que estar informado para ver en qué dirección va a dirigir sus pasos, porque de repente, y aquí ha sido así, que el día más claro llueve, sin uno estarlo esperando. Y muchas veces tú arrancas de acá hacia Sosúa y tiene un torrente de lluvia entre Cabarete, Montellano, y de repente tiene una pausa. Aquí en el país... No, y escúchame, en ocasiones, está lloviendo, por ejemplo, en el centro de la ciudad, entiéndase, en la calle Separación, Belén, en ese entorno, y tú te mueves un poquito más allá, hacia el puente de la Guinea, y no está lloviendo. Donde siempre hay lluvia, y usted que se traslada de cuando en vez, y de vez en cuando al Distrito Nacional de la capital. En Bonao llueve casi. Sí, entre Bonao y Piedra Blanca. Siempre hay un... En eso de las cuatro y algo de la tarde. Hay un agua plantada, como se dice por ahí. Eso dicen aquí en la cumbre también, que aquí llueve todos los días, ya nosotros estamos acostumbrados a esto. Sí, entonces hay que salir seguro, ¿sabes? Ya hay que empaparse. Hay algo que está ocurriendo últimamente, y es el hecho que hace diez años, quizás veinte, quince, en el país llovía con mucha frecuencia, con más frecuencia que ahora. Entonces la extensión, tal como dice Gregorio, era mucho mayor. Si estaba lloviendo en la provincia de Puerto Plata, llovía en toda la provincia. Ahora es sectorizado. Pero adicional a eso, el agua no causaba temor en la gente. La gente se bañaba en la lluvia. Al parecer los árboles impedían esto, estas inundaciones que estamos viendo ahora. Los ríos se desbordan, los ríos impactan contra la vivienda, inundan las casas. Entonces eso no se veía. Realmente había una situación, la mayoría de las casitas. En los tiempos, por ejemplo, de Trujillo, de Balaguer, los primeros años de Balaguer, había muchas casitas que ni siquiera tenían piso. Y con estas torrenciales lluvias, sobre todo en la temporada ciclónica, no pasaba nada. La gente no corría. Torre. Torre. Pérese. La gente no se hablaba de que cruzaban un río. El asunto que producen los ratones, la otopirosis. La leptopirosis. La leptopirosis. Sí. Se ha incrementado. Y el dengue también. Y el dengue. Y otras enfermedades. Y anteriormente la persona bebía agua de los aljibes. Y en los aljibes, en la cana, en la cana, en la yagua, y en el zinc andaban los ratones. No sucedía nada. No, no pasó nada. De esa enfermedad, infecto, ¿verdad? Contagiosa de los ratones. ¿Qué pasó ahí? No sé si a ti te tocó ir a recoger mango en horas de la tarde, los domingos, sobre todo, para muchísimas fincas. Mango y aguacate y agua. Y tú te encontraba con el chorrito de agua y te lo bebía. Sí, claro. Alguien me dijo a mí, alguien me dijo a mí, lo que sucede es que ahora hay más contaminaciones. Por ejemplo, ¿cuántos motores había en Inver? No, no. Que tú tengas conocimiento. Dos o tres. Dos o tres motores. ¿Y quiénes eran los tenían? Los ricos. Los ricos. Los ricos. No, no, los poderosos tenían carros. Los ricos tenían motores. Motores, exactamente. Así es. Ya ahora, ¿cuántos motores hay en Inver? Cientos de motores. Eso cambia la... Que es la contaminación lo que ha ido. Jorge, en relación a lo que tú dices, de que las casas no se inundaban, déjame decirte. Todo depende geográficamente. No me... No, 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 no. ¿Cómo que dices? No me punche. No, pero diga, diga, los rosarios. Pero mira, nosotros compramos una casa, Salomé Ureña número cuatro. Ustedes la compraron cuando estaba seco. Espera, para decirte. No estaba lloviendo. El quince de mayo del mil novecientos ochenta y ocho. ¿Mil novecientos ochenta y ocho? Pero sí. El día veinte no la entregan. El diecinueve no la entregan. La limpiamos. La que había que limpiárselo. Para habilitarla. Sí, nos mudamos el veinte. Ese mismo día nos sorprendió una inundación que nos dañó. La nevera. Todos los enceres casi. No, todos no lo que teníamos. Lo que teníamos. Lo que teníamos. Lo que teníamos. La nevera y un radito Riviera. Porque no teníamos televisor. ¿Cuándo eso? De las inundaciones. O sea, las inundaciones siempre han existido. Lo que pasa es que ahora ocurría y tú te enterabas los cinco días, seis días. Ahora está ocurriendo y tú te estás enterando en ese mismo momento porque aparecen los influencers, los periodistas, los reporteros, transmisión en vivo. Y los mismos moradores de cada uno de los sectores. Ya se sabe, Gregorio, hasta qué cantidad de litros de agua va a caer. Antes no se sabía. Mire, aquí sucedió. Hay más personas impactadas. Quizás Jorge Torres vivió esta experiencia y ustedes, amigos televidentes y oyentes. Aquí sucedió lo que llamó La Niega. Fue en el 1969. La Niega. Yo no sé en ese año. Mire, La Niega. Escúchame, escúchame. Primera vez que escucho eso. Sí, La Niega. Usted no había escuchado el asunto de La Niega. La Niega fue... Cayó lluvia, cayó lluvia durante un mes completo, sin interrupción. Era La Niega. La tierra fue tanto el empapamiento de la tierra que el agua surgía de abajo de la tierra. Parece que eso fue como antes, en los días del diluvio, cuando no es. Y la gente tuvo que comer plátano nuevo, maíz zancochado, maíz totao. Lo que encontraron. Porque incluso, en la parte de la circuncrición 1-2, Inver, la leche que la transportaban para la fábrica, tuvieron que pasarla en una guindola que instalaron. Fue tanta la lluvia que cayó para... La Niega se llamaba. Un puente aéreo, tipo litera. Y introducían a la persona en el tanque para cruzar de un lado a otro. Bueno, La Niega viene de la palabra negado, que significa lleno de agua. Así es. Eso sucedió en el 1969. Mira, yo nunca había... Sucedió. Nunca había escuchado eso. Sí, correcto. Con toda honestidad, te digo. Nosotros, los habitantes de Cabía, La Cabirma, La Angostura, Vuelta Larga, Ranchito de los Vargas, Los Peralta, y toda esa llanura de esa zona por ahí, pues se vivió esa experiencia de La Niega. Bueno, primera vez que oigo incluso la palabra. Señor director, cuando pueda, por favor, póngame la foto que le envié ahí sobre Ramón Antonio García. Era buscado por la Policía Nacional. ¿Se le envié? Al programa le envié. Ramón Antonio García. Sí, Ramón Antonio García, que fue apresado en el día de ayer, próximo a las ocho de la noche. Gracias a Dios. En una labor conjunta, tanto de la Unidad de Violencia de Atención a Víctimas, de este Distrito Judicial de Puerto Plata y la Policía Nacional. Ahí está, ese es el señor, estaba siendo buscado. Pero hay cosas que a veces yo no la entiendo. ¿Por qué causa estaba siendo buscado Ramón Antonio García? Antes de decirte por qué causa estaba buscado. Ok. Ah, ¿nos vamos a la pausa? Sí. Ah, ok. No, 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 porque si aquí se la pausa, cortamos. Ok, déjame decirte por qué estaba siendo buscado. Ese sujeto, hace unos 18, 20 años, asesinó a su concubina. Estaba condenado a 20 años de prisión. Hace unos años conoce a una persona que va al centro penitenciario y lo ayuda a salir del centro penitenciario San Felipe de Puerto Plata bajo ciertas condiciones, bajo la modalidad de supervisión del juez de ejecución de la pena, que incluso, sin mal, creo que fue la misma señora por la cual estaba siendo buscado ahora, que él agredió. A raíz de ahí, la señora se separa y él comienza, él la hiere, la deja por muerta, incluso, posterior a eso, al mes, dos meses de estarlo buscando, porque su hijo mayor se oponía a esa relación, hiere al hijo. Y surge la denuncia de que él estaba durmiendo en un nicho del cementerio de San Marco. La policía llevó a cabo una contundente operativa, jornada. Le dieron seguimiento. Estaba oculto, residiendo en la comunidad de San Cristóbal, a raíz de que había herido al hijo de la señora, José Luis Peralta, me parece, y a la propia señora, que lo ayudó a salir del centro penitenciario. Óigase bien. En Altagracia, el apellido es un poquito complicado, a la señora. Entonces, la señora estaba hastiada de la continua persecución que ese señor mantenía, no solo contra ella, sino también contra su hijo, Altagracia Lafle. Hoy, está siendo procesado ya está en poder del Ministerio Público, específicamente, de la unidad de violencia de género. En ocasiones, uno no quiere decir esto, pero que le caiga todo el peso de la ley, porque si se le dio una oportunidad, ¿verdad?, de una libertad condicional y no la aprovechó, entonces, lamentablemente, debe caerle todo el peso de la ley. Todo el peso de la ley debe caerle contra esta persona, Ramón Antonio García, está, es el de la camisa azul que tiene el señor director ahí, verde, y la señora, la víctima, Altagracia, es la señora que está, que aparece ahí en esa foto. De modo que esperamos todo el peso de la ley en ese hecho tan trágico y que se le brindó la primera oportunidad, no la aprovechó y lo que hace es que sale a delinquir nuevamente. Ahí está la información, realmente es un hecho que se esperaba que se hiciera justicia en meses, muchos meses. Desde noviembre se estaba detrás de ese sujeto. Sí, entonces, vamos a ir a una pausa y continuamos con este y otro tema en este su espacio, al día con Puerto Plata, segunda emisión.